Adelante, Ramiro. Ustedes lo decían en el piso, la manera no solamente de proteger a los pacientes, sino también de que los trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, también estén protegidos a la hora de poder asistir a personas que tengan coronavirus y poder ser trasladados de un lugar a otro. Por eso nos encontramos aquí, en esta hermosa plaza de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, porque tenemos a nuestra derecha de la pantalla de ustedes algo que es muy creativo, muy novedoso y que lo estamos mostrando en exclusiva con mucho picante, que es para trasladar personas con coronavirus. Todo esto que también está realizado 100% en Tucumán, aquí en San Miguel de Tucumán, y quien lo lleva adelante es Alejandro Alasio, ingeniero local. Alejandro, gracias por permitirnos mostrar su trabajo. Gracias a ustedes por compartir esto, que es una idea que surgió de un proyecto para un poco resguardar lo que es la salud de nuestros médicos. Nosotros decíamos, veíamos la necesidad de que una persona con coronavirus sea transportada de manera segura, tanto para el paciente como para el médico. Entonces surge esta necesidad. Entonces, en función a esto... Me voy a poner de este lado, así vos podés explicar, yo te pongo el micrófono para que la gente vea y escuche qué es lo que es. Contame qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una cápsula de aislación, ¿no es cierto?, para pacientes que tienen coronavirus. La idea cuál es, es si detectamos una persona que tiene virus, lo que se hace es, si está en su domicilio y el servicio de emergencia tiene que ir a buscar, se llega con esto, lo carga el paciente y lo aísla, digamos, de todo el entorno hasta llegar a las unidades de emergencia, ¿no es cierto? Esa es una de las funciones que tiene. Otra de las funciones es, a ver, dentro de un sanatorio, dentro de un hospital, pueden hacer... hay una persona que está infectada y necesita ir de un lugar a otro a hacerse una biografía o algún tratamiento, algún estudio, entonces se lo encapsula, se lo aísla y se lo lleva de manera segura. Siempre y cuando pensamos en lo que es la seguridad, ¿no es cierto?, de los médicos que en este caso estamos velando, ¿no es cierto?, que es lo importante. En esto están trabajando en forma conjunta con el 107, ¿no? Sí, esto es un proyecto que surgió... A ver, la necesidad era de hacer una cabina de aislamiento. Esa fue la originalidad, o sea, la idea inicial. A raíz de eso nos ponemos en contacto con la gente del 107, la verdad que excelente cómo nos ayudaron en esta cuestión, y empezamos a darle ese valor agregado a la cabina, ¿no? Decir, che, mira, la necesidad que tenemos nosotros es, por ejemplo, de tener un acceso directo a la persona en caso de que haya que hacerle el RCP. Entonces, de esta manera, nosotros podemos, por este sector, ingresar y asistirle a la persona en caso que necesite. Esta es una de las cuestiones que tiene. Primero, antes que nada, ¿cómo ingresa el paciente? Esto es un sistema... ¿Me permitís? Sí. Esto se abre de esta manera, esto se abre de esta manera y el paciente ingresa. El paciente puede ingresar, ya sea en forma autónoma, o sea, solo por voluntad propia, o puede venir en una tabla y poner la tabla sobre este material, que es una lona. Esta lona es una lona que le llaman tipo ciber, que es una lona que tiene una capacidad, perdón, que tiene una capacidad de cerca de mil kilos por metro cuadrado de resistencia. O sea, estamos hablando de que una persona de, no sé, 100 kilos, más la tabla, más todo, puede ser elevado con este material, sin ningún tipo de problema. Entonces... Además de ser seguro, por el tipo de tela que es, también es reutilizable, lavable, ¿no? Total y absolutamente. Es una de las ventajas que tiene este producto, que lo que tiene es eso, o sea, fíjate que son todas superficies lisas, son fáciles de limpiar. ¿Cómo se limpia? Con soluciones de hipoclorito, con soluciones de alcohol. Se puede limpiar con... A ver, las ambulancias por ahí cuando hacen limpieza, hacen con amonio cuaternario, se puede limpiar también esto, o dióxido de cloro. Son distintos elementos para asegurarnos de que la persona que va a entrar está totalmente desinfectada. Entonces, es una de las ventajas que tiene. Y además que esto facilita el trabajo de las personas que tengan que cargar o trasladar a un paciente con las manijas de los costados, ¿no? Sin duda, la idea es esa. O sea, cargarle a la persona, izarla por medio de estas asas, de estas manijas, se lo carga en la camilla, se lo sube en la ambulancia y ahí se lo puede hacer el traslado. Eso es. Lo más... Además de lo original y de lo práctico que es la idea, es 100% tucumana y realizada acá. Totalmente. Es una de las ventajas y es una de las, digamos, de las cosas que nosotros estamos mostrando. Es decir, che, mano tucumana, o sea, estamos trabajando netamente con materiales de acá, con gente de acá, entonces es una cuestión que realmente vale la pena, ¿no? Ramiro. Demostrarlo y contarlo, porque realmente esto es así. Lo que tiene esto de interesante es que nosotros le ayudan a responder a cualquier necesidad de cualquier sector público, de cualquier sector público o privado. A ver, si es la necesidad, lo que tiene que ser el traslado, que sea una ambulancia. Si una necesidad de interhospitalaria, o sea, de moverlo adentro, se puede hacer. Bien. Si hay que aislarlo a una persona afuera, se lo puede hacer. Se están escuchando, miran y Marcelo, acá el ingenio de usted. ¿Qué tal? Alejandro Gustazo. Hola, Marcelo, buenos días. A ver, esto va... ¿Tenés un requerimiento ya por parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia para que esto ya sea utilizado, esta cápsula barra camilla, sea utilizada por ya el 107, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán? ¿Y cuántas cápsulas se pueden hacer por día para otorgar al sistema público? Mirá, en este momento lo que estamos mostrando es un prototipo. Esto surgió, como decía recién, como una necesidad que la estamos viendo juntamente con la gente de emergencia de la provincia, con el 107. Ellos nos están dando todos los tips necesarios que necesitan para poder desarrollarla. Esto es un prototipo. La verdad que se fue avanzando desde el primer prototipo a este prototipo tenemos cambios que están muy buenos y bueno, ahora a la vista se ve que la cápsula cumple con la función pero por sobremanera, ¿no es cierto? La cantidad de cápsula que podemos estar haciendo por día, a ver, hoy no tengo un requerimiento específico de cantidad, pero digamos, es una mano de obra que no lleva mucho tiempo en hacer esto. Lo hacemos netamente con mano tucumana, con mano local, con gente de acá que realmente está trabajando de una manera espectacular y nosotros hoy por hoy tenemos una capacidad de producir entre 4 o 5 cápsulas diarias de estas. A ver, esto es en una primera fase si nosotros necesitamos cuadriplicar la producción se lo realiza, esto se lo puede ir viendo, pero nosotros tenemos esa condición y esa ventaja ahora. Perfecto, excelente. Entonces, felicitaciones, Alejandro, a vos, Ramiro, estás viendo allí en vivo lo que va a tener hecho por Tucumanos, por este ingeniero industrial, Alejandro Alacio, por el equipo de Tucumanos que están laburando por esto, Alacio es. Y en este caso, también teniendo en cuenta, Ramiro, que esto va a ingresar al sistema de salud pública de la provincia de Tucumán, tanto para cuidar la salud de la persona con COVID-19, el médico, el enfermero, el chofer de la ambulancia, la familia, y a todos. Exactamente. Bueno, felicitaciones. Así es. Hay una, muchas gracias, hay una cosita más, a ver, yo tengo, digamos, en mi familia también hay médicos y esta cuestión, digamos, cuando empezamos a desarrollar esto era ver esta condición de decir, ¿qué nos ayudamos? Nosotros, desde afuera, mínimamente con todo lo que es el servicio de salud, cómo lo estamos. Entonces, cómo está hoy por hoy. Entonces, es importantísimo esto. Entonces, se viene generando esto para ayudar a la comunidad, a todos, y sobre todo a nuestros médicos que realmente están haciendo una tarea tremenda, ¿no? Así que, ese es un poco el espíritu también que tiene esta idea. Perfecto. Felicitaciones, Alejandro. Gracias, Ramiro. Volvemos enseguida con vos. Muy amables. Ahí está. Bueno, felicitaciones. Cerebro, ingeniero, profesional tucumano.